Y continuamos desde el Hipódromo de San Isidro, viviendo una nueva edición de la entrega de las distinciones Carlos Peregrini y pasamos a una terna muy especial. Jockey del Año. Componen esta terna. Pablo Gustavo Falero. Francisco Leandro Fernández González. Eduardo Ortega Pavón. Jockey del Año. Temporada 2019. El ganador es... Francisco Leandro Fernández González. Nació en Ceará, Brasil, el 8 de abril de 1990. En su país, corrió en los Hipódromos Ciudad y Jardín, La Gavia, Cristal y Tarumá, ganando más de 700 carreras. Radicado en la Argentina desde septiembre de 2013. Ganador de la Estadística General de Jockey y de las Estadísticas de los Hipódromos de Palermo y San Isidro. En 2019, corrió 2.408 carreras, obteniendo 391 victorias. Las más salientes, Gran Premio Nacional, Gran Premio Polla de Potrancas, Gran Premio Estrella Smile, Gran Premio Montevideo y Gran Premio de la Provincia de Buenos Aires. Hola, soy el Jockey Francisco Leandro Goncalves. Quiero agradecer al Hipódromo y San Isidro y a todos los que votaron para la terna del choque del año. Muy contento por hacer parte de la terna. Y ojalá me toque ganar, ¿no? Sigue contento, muy agradecido a todos ellos. Y caso me toque ganar, muy agradecido a toda la gente que me apoya ahora en su momento. Y a mucha gente, tanto del interior como de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.